Música Pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo de Fin de Bootcamp sobre, hemos querido hacer predicciones sobre datos meteorológicos para intentar hacer el efecto del calentamiento global en las principales magnitudes meteorológicas a nivel mundial y poder predecir a corto plazo los valores de estas magnitudes. Por favor, pasen. Bueno, creo que el tema del calentamiento climático es bastante actual. En las noticias, por ejemplo, hemos visto que la temperatura media del planeta este siglo va a subir 3,2 grados incluso si cumplimos los acuerdos de París. Entonces aquí hemos tratado de buscar y de mostrar relaciones entre emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero y cambios de temperatura e investigar modelos que puedan predecir la temperatura en sucesivos años. Por favor, pasen. Este, básicamente, es el cuadro, que es el esquema que hemos seguido en este proyecto y que se suele utilizar en los proyectos del planeta de adquisición de datos y demás. Por favor, pasen. Nos hemos basado en datos de National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA de Estados Unidos. Entonces hemos cogido datos de... Bueno, tiene datos desde el año 1763 hasta el 2017, por favor, pasen. Entonces, básicamente, hemos cogido las cinco magnitudes principales que son precipitaciones, caída de nieve, profundidad de nieve, temperatura máxima y mínima y nos hemos fijado en cinco estaciones meteorológicas y en cinco ciudades de Francia. Bueno, venga, ya pasa. Y entonces aquí se ve, básicamente, las transformaciones que hemos hecho para preparar los datos que hemos hecho con Python y con Spark y, básicamente, hemos cogido este es el data set, estos son la estación meteorológica, estos dos dígitos es el país, la fecha, la magnitud principal, el valor de la magnitud y otros datos que obviamos y haciendo transformaciones con Spark, pues hemos llegado a un data frame de este tipo con el nombre de la estación, la fecha, temperaturas máxima y mínima, la multiplicación de nieve, el país, año, 10 años. Una vez obtenido ese data frame, lo hemos cruzado con datos de concentración, de los tres principales gases de concentración en el efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el oxido de nitroso, y nos hemos quedado con datos desde los años 1989 hasta el 2018 para tener datos de calidad. Aquí podéis ver los lecciones con los que hemos cruzado los datos, por favor. Y, una vez hemos hecho eso, hemos vuelto a cruzar nuestro data set con datos de emisiones a nivel mundial de estos tres gases de concentración en el invernadero, otra vez el metano, el óxido de nitroso y el dióxido de carbono, y los hemos cruzado también con datos de latitud, longitud y altura de las cinco estaciones principales. Y, una vez hecho eso, nos hemos quedado con los años 2013 para no tener nulos, y hemos redondeado los decimales, por favor. Este es el data frame final, que, como he dicho, es un data frame de sus 173 líneas, que ocupa 85K, y les puedo decir que cada año ocupaba como... Por favor, pasa, pasa otra vez. Este es el análisis exploratorio del procesamiento. Aquí, básicamente, hemos visto los principales valores estadísticos principales. Hemos visto que no hay nulos, por favor, pasa. Esto es un estudio adicional que hemos hecho del análisis exploratorio, por mes y por año, de temperaturas máximas y mínimas, por favor, pasa. Aquí hemos tratado de ver las correlaciones que había entre los datos, por ejemplo, aquí hemos tenido que decir que hay correlaciones, y para quitar los datos, aquí también correcciones, y aquí también. Por favor, pasa. Y esto es un análisis, otra parte del análisis exploratorio, donde hemos tratado de ver los autores y, durante el posto, ver la pinta que tienen las principales magnitudes. Por favor, pasa. Y, otra vez, hemos hecho el mismo ejercicio, pero con precipitaciones. Bueno, aquí no me parece nada que no sea lógico, que en el sur llueve menos que en el norte, y cuando llueve, llueve más cantidad. Y, vamos, hemos ido, con los datos de la tabla que ha creado Pedro, sacando distintas medidas, amplitud térmica, precipitaciones, de ciudades, tanto en el norte, como en el sur, como en el centro, por ver la influencia, tanto al nivel cerca del mar, como más alejado del mar. Aquí lo mismo, hemos visto que las temperaturas máximas que en el sur son más altas que en el norte, y la amplitud térmica en el norte es más alta que en el sur, porque las mínimas también son más bajas. Bueno, aquí hemos visto que, aunque en promedio, como nos hemos centrado en Francia, porque había muchas estaciones en todo el mundo, nos hemos querido centrar en Francia para coger 4 o 5 estaciones en diferentes puntos geográficos, para ver si incluía la actitud, la longitud y la lejanía del mar, hemos visto que a nivel de Francia las emisiones disminuyen con los años, porque, sobre todo después del Acuerdo de París, en Europa se han ido reduciendo, pero la concentración, como es a nivel mundial, lo ha aumentado, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la India, Brasil, México, China, sobre todo, las emisiones siguen aumentando a pesar del Acuerdo de París y cada año emiten más, por lo cual la concentración lo ha sigo aumentando. Aquí hemos visto que en las ciudades del norte, la tendencia es que van subiendo, tanto las máximas como las mínimas, bueno, las mínimas van disminuyendo y las máximas van subiendo, lo cual se van haciendo más extremos en el norte. En el sur, se van aumentando las dos, tanto la máxima como la mínima, la línea azul son las concentraciones, la azul los puros, la azul clarita son temperaturas mínimas, la baja temperaturas máximas y las líneas discontinuas son las tendencias. En el centro vemos que es menos pronunciada, pero también aumenta tanto las máximas como las mínimas. Bueno, pues esto hemos hecho un algoritmo para intentar predecirlo y ya está explicado. Bueno, nosotros teníamos dos alternativas, tomamos una primera decisión de tomar dos vertientes, una de utilizar unos modelos univariantes, es decir, para predecir la temperatura máxima o utilizar valores de la temperatura máxima anteriores para construir el modelo o utilizar también otros datos para predecir la temperatura, como pueden ser las concentraciones de gases. Esos serían los multivariantes. Entonces, apostamos por dividirnos y un compañero y yo nos repartimos entre modelos univariantes que básicamente él probó el modelo Sarima, que es bastante conocido, lo usan en Uber, por ejemplo, para predecir qué cantidad de tráfico van a tener o la necesidad de la demanda de los clientes que vayan a tener con respecto al tiempo. Y el análisis consiste en separar la serie temporal en distintas componentes, una estacionaria de autoregresión, diferenciación y cambios en la media. Nosotros al final lo que queremos es ver si esa componente si se ve una estacionalidad ahí, pero también si hay un aumento a lo largo del tiempo de la media. Entonces, probando con distintos, con este modelo, con distintos parámetros, los resultados que obtuvimos no fueron los esperados porque al final los errores que nos daba en media no nos permitían hacer esta predicción. Sí, es verdad que tal vez el hecho de utilizar solamente estas estaciones no nos servía para este modelo. Y por otro lado, yo me encargué de utilizar modelos multivariantes. Para los modelos multivariantes, al final cruzamos datos, tanto la variable objetivo era predecir la temperatura máxima y dividíamos en un 70 y un 30% el entrenamiento y test. Entonces usábamos datos desde 1980 y 1990 80 y algo. Bueno, usábamos, dividíamos el conjunto de años y entonces el conjunto de entrenamiento era una serie de años y a partir de ese momento predecíamos los siguientes como se muestra aquí. En base a los datos anteriores se predicen los siguientes. Hay que hacer una serie de transformaciones a los datos para convertir este problema de series temporales en un problema supervisado. Y para el modelo multivariante probamos diferentes algoritmos. Unos lineales y otros no lineales y árboles de decisión. En una primera tanda probamos estos 17 algoritmos con distintos ventanas temporales y de los cuales sacamos 6 modelos para realizar un entrenamiento mucho más exhaustivo. Pero las predicciones aparte de con muchos problemas de sobreentrenamiento no arrojaban muy buenos resultados para predecir diferencias de temperatura tan escasas. Entonces las conclusiones a las que nosotros llegamos es que con el estudio de las tendencias se ve claramente que hay una componente y un incremento en las temperaturas máximas y en las mínimas. Una mayor amplitud térmica también. Pero que nosotros con los datos que disponíamos sí es verdad que los datos temporales de temperatura o meteorológicos sí eran bastante más más buenos y mucho más al detalle pero los datos de emisiones y concentraciones son muy generales muy a nivel global y de hecho haber escogido Francia que es un país con emisiones en decadencia mientras las concentraciones son al alza no nos ayudaba a ver esta influencia entre una magnitud y otra. Pues las dificultades que nos habíamos encontrado era básicamente el hecho de no contar con un especialista un meteorólogo o alguien que nos pudiera dar una visión más teórica de las magnitudes que estábamos utilizando habría sido yo creo que algo importante la complejidad de trabajar con las series temporales pues trabajarlas para nosotros fue un reto y el estudio en sí del cambio climático en sí es un problema enorme y que hemos visto que abordarlo en unos puntos muy concretos del planeta o en unas situaciones concretas a lo mejor no era el mejor enfoque para un problema tan complejo en el tiempo que teníamos entonces entonces nos ha costado mucho encontrar estos data sets de emisiones fiables y demás por eso también nos tuvimos que centrar solamente en un país que tuviera datos de emisiones medianamente fiables y aparte que los datos están incompletos a partir de 2012 y como cada vez es mayor la influencia de las de las emisiones según se ven los estudios a nivel global pues claro nos veíamos un poco cojos en datos más recientes y aquí algunos de los libros que utilizamos para realizar nuestro análisis y ya nada más aplausos